El tiempo llega, comienza la oración El alma a Dios entrega, silencio y atención San Santo Dios la mente, queremos elevar Silencio reverendo, hablemos de guardar De todos celestiales, a Dios cantando está Con ellos los portales, sus voces unirán Alceros pues el alma, el santo de vosotros Gozando en él se calma, Dios pagó mi Dios La Biblia bendecida, Dios revelación A meditar con vida, en nuestra condición Silencio que ha llegado, del culto la ocasión No se haya a nuestro lado, silencio y devoción No se haya a nuestro lado, silencio y de este La Biblia bendecida, Dios te dio a nuestro Fuerza de la iglesia, Dios te dio a nuestro